El presidente de la República, Otto Pérez, confirmó que el fenómeno del niño ha causado problemas en Guatemala, por lo que han recurrido a inversiones de hasta 351 millones de quetzales cada año para recuperar los daños ocasionados. Pérez explicó que cifras preliminares revelan que son 120.000 personas las afectadas en los cultivos por falta de lluvia. Añadió que cuentan con 50.000 toneladas de maíz y que comprarán otros alimentos para asistir a otras familias afectadas en el país. Por otro lado, de acuerdo con el INCIBUME y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Santa Rosa, Jutiapa, El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz son los departamentos más afectados porque no llueve desde finales de junio. El mandatario aseguró que realizará un censo para establecer cuántos son los damnificados por ambos fenómenos. La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, dijo que la canícula que se vive actualmente es una prueba del cambio climático.